¿Qué es el polideportivo? Estamos conjuntamente con Alicia trabajando en la promoción de los polideportivos. Esto ya lo hicimos el año pasado con la Escuela 7 y queremos trabajar con la mayor cantidad de colegios posibles dentro de cada ciudad, de cada situación, de cada lugar donde hay un polideportivo. Y queremos que la comunidad trabaje para conocer y para poder utilizar el polideportivo. Y la mejor parte que encontramos es hacer que los niños de las escuelas conozcan su propio polideportivo y lo hagan su lugar. Trabajamos con situaciones conocidas para que ellos se sintieran más cómodos como es el tema del softball y de juegos con pelotas que es lo que participan en la escuela. Hicieron un taller de ritmos latinos con la profesora del polideportivo para conocer también algo nuevo. Quería decir que la gestión se logra a través del polideportivo y con la nota del profe, que sería la de María Marta, acercar a la escuela llevando esta inquietud para que la salida pueda realizarse. Y bueno, aquí estamos y realmente es contento que la escuela aceda a este proyecto que uno tiene como dirección de coordinación de los polideportivos porque para nosotros es muy importante que todos los barrios que componen a su alrededor puedan conocerlo y saber todas las actividades que hay en él. No tan solo para los chicos sino también para los papás y los abuelos, para todo. Porque esto fue creado con la idea de que sea un espacio para la comunidad. Entonces es muy importante llevar ese mensaje y que realmente esté dentro de cada hogar. Para nosotros esta invitación es excelente, les permite a los chicos además de divertirse y conocer un montón de actividades, poder dedicarse a esto, al deporte, a la salud, a la vida al aire libre. Para nosotros es excelente, ellos no conocían este polideportivo así que me imagino que se van a ir felices tratando de ver la manera de volver.